hola chicos hoy les quiero hacer este vídeo súper corto súper rápido para recomendarles que hoy a las 9 y 30 imagen televisión en méxico estrena el regreso de lucas esta historia argentina peruana que a mí me parece buenísima me encantó del 2017 desde mis telenovelas favoritas es de las mejores que vi el año pasado y ahora se estrena en méxico a través de imagen televisión sustituyendo va atrapada y es realmente buena tiene mucho suspenso mucho misterio mucho drama la historia está protagonizada por anamario orozco betty la fea y macarena chaga trata sobre que años atrás anamario orozco perdió a su hijo en la playa perdió a su niño a un niño de 7 u 8 años aproximadamente todo esto desencadena todo el drama que se supone debe pasar una familia después de esto lo que desintegra prácticamente la familia la deja muy mal pero pasan varios años y de repente aparece un chico de unos 18 y 19 años tocando una puerta y diciendo que él es lucas que es el hijo que perdieron hace años acá hay un todo un misterio que envuelve a lucas hay todo un suspenso un drama de si es o no es lucas el papá de lucas también tiene como que un misterio está algo involucrado sobre si es o no es el verdadero lucas hay todo un plan allí que lo van a ir descubriendo a medida que va avanzando la historia tiene cierto aire a the family la serie americana yo diría que está basada en esta serie pero no la venden como una historia original pero si vieron the family notarán que es muy muy similar por lo menos lo central de la historia que es el chico que se desapareció hace años y vuelve pasado tanto tiempo es similar a the family es igual pero ya luego las subtramas que se desarrollan son totalmente diferentes macarena chaga se enamora de lucas ambos se enamoran pero son hermanos así que es un amor prohibido es un cliché esto del amor prohibido entre hermanos pero se desarrollan cosas muy interesantes macarena chaga allí la empecé a amar es muy buena actriz es hermosísima y esta historia va a estar a las 9 30 va a competir con amar a muerte y vamos y vamos a poder ver a macarena chaga en ambas telenovelas con personajes totalmente distintos con looks totalmente diferente así que miren a macarena chaga acá porque a mí me parece muy buena actriz en televisión no le han dado un papel importante pero acá en el regreso de lucas es protagonista le dan más importancia y realmente tiene mucho talento para demostrar así que vean el regreso de lucas porque vale la pena es una historia que si televisa o en méxico van a seguir haciendo adaptaciones deberían hacer adaptaciones de historias como estas que son modernas son ágiles son distintas son diferentes a los melodramas clásicos así que si quieren ver una historia distinta con emoción con drama con suspenso que te mantenga en movimiento o sea que te haga pensar vean el regreso de lucas porque vale la pena competir con angelic boyer es difícil pero ambas historias valen la pena yo ya vi el regreso de lucas y por eso yo le digo que yo de 5 le doy 4 porque realmente es buena si la quieren ver hoy a las 21 a 30 se estrena en méxico a través de las pantallas de imagen televisión así que faltan como dos o tres horas para que la puedan ver si la ven comenten me si ya la han visto también comenten me digan qué tal les parece esta historia chao